hola qué tal cómo están damas fashionistas les doy la bienvenida a beauty fashion en este día de lunes comienzo de semana les quiero compartir algunas ideas de outfits modernos utilizando un pantalón negro cuál de las mujeres es la que no tiene un pantalón negro en su armario verdad es la prenda que nunca falla que nunca pasa de moda que nos sirven para crear infinidades de outfit que nos sacan de apuros en los días en que no tenemos ganas de combinar entonces sabemos que el pantalón negro nos combina absolutamente con todo pero también es cierto de que hay que tener varios modelos de pantalones en color negro para hacer diferentes combinaciones ya que con ella crearemos tanto look casuales como looks formales podemos utilizar este tipo de pantalón en todas las ocasiones se lo podemos llevar al trabajo lo podemos utilizar en fiestas en cenas por la noche en fin para crear diferentes outfit así que aquí te traigo varias ideas para ver cómo puedes combinar porque la verdad es que no es difícil combinar este pantalón pero por ahí hay algunas ideas de aquí que te pueden servir a la hora de crear nuevos outfits con un pantalón negro puedes crear look monocromáticos totalmente en color negro o también puedes romper la oscuridad del outfit utilizando algunos accesorios coloridos o algún bolso que sea de color o algún zapato también que sea de color espero que todas estas ideas del look te gusten y te sirvan para crear tus outfits yo me despido y nos estaremos viendo en el próximo vídeo bye y 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 Gracias por ver el video.